Varios llamados, más que todos relacionados con caída de ramas sobre tendido eléctrico, varios postes, la mayoría de telefonía. Y bueno, en este momento están trabajando dos dotaciones de bomberos en distintos puntos de la ciudad, acudiendo a ese tipo de llamados, gracias a Dios, sin tener que lamentar ningún tipo de hecho grave, ¿no es cierto? Ninguna persona herida o lastimada. No, por el momento no, y ojalá que sea así. Ahí, bueno, como te decía, básicamente ramas y árboles que se han caído sobre el tendido de energía. Ya le dimos participación a la empresa Provincia de Energía, y también está trabajando la cooperativa local en los que hacen los postes de telefonía. ¿Carteles? ¿Ha habido algún tipo de problema con alguna voladura? No, por el momento no, y tampoco, gracias a Dios, no hubo ningún problema con ningún techo, ninguna vivienda, a pesar de que el viento por el momento soplaba bastante fuerte. ¿Cuál sería el consejo para las personas hoy con relación a salir a la calle con este clima? Bueno, obviamente evitar salir de las viviendas si no es generalmente necesario. Este viento ha generado en muchos lugares desprendimiento de ramas, inclusive veíamos por algunos sectores de la ciudad mucha basura desparramada. Bueno, tratar de que a aquellas personas que no es totalmente necesario se mantengan en sus viviendas, por lo menos tratando de aflojar un poco la velocidad del viento. ¿Ha manifestado preocupación también las autoridades de establecimientos educativos? Sí, se han comunicado acá varias directoras, bueno, viendo qué medidas tomar, bueno, desde Bogamero hemos sugerido que los niños permanezcan en las escuelas, salvo que el padre lo vaya a retirar, y que, bueno, se cumpla el horario habitual, porque obviamente están mucho más seguros ahí y no en la calle. ¿Tienen posibilidad de medir la intensidad del viento, los kilómetros los cuales está soplando? No, nosotros aquí en el cuartel no contamos con esa patología, pero bueno, se nota que es bastante fuerte y en toda la región afectó de esta manera. Por su parte, la EPEC local dispuso que cuatro cuadrillas atindan los reclamos por daños ocasionados por el fuerte viento, según lo señaló el titular de redes, Guillermo Roth. El viento este es lo que más nos mata, o sea, en definitiva, no se ha terminado todavía la poda que se hace todos los años y hay árboles que han permitido cortes de conductores, fusiles seccionales quemados, tenemos un cable de media cortado por la acción del viento en la estancia de Montserrat, que ya está, por suerte, separado, pero nos estamos arreglando bien con el personal, quedan, digamos, muy poquitos, quedan dos o tres cables cortados más. Sí, hay reclamos de fusiles seccionales, que se queman un seccional por una ligadura, por un árbol o por la acción del viento. Esto permite que el fusil se queme y queden varios usuarios del mismo sector sin el suministro eléctrico. De cualquier manera, se está trabajando con todo el personal, se ha reforzado el personal inclusive, pero en un tiempo perentorio, muy poco tiempo, vamos a tener prácticamente normalizado todo el servicio. De cualquier manera, se está trabajando a full con todo el personal, hay cuatro cuadrillas de personal distribuidas en la ciudad en cuatro puntos, sacando peligro y haciendo todos los cables cortados que hay y los reclamos que hay. Al usuario, evidentemente, el usuario paga y quiere tener buen servicio. Yo los entiendo, los comprendo, pero yo quiero que se pongan por ahí un poquito del lado nuestro, es decir, estas circunstancias se dan en días que no son muy lindos para trabajar y nosotros tenemos en claro y somos muy conscientes que al usuario tenemos que brindar el servicio.